Me gustan mucho los tribales que hace, yo no soy un experto en tribales, pero sí que me mola mucho esta como nueva corriente del tribal dos milero, pero llevado a como a un nuevo estadio, ¿no? Con unos patrones distintos, unas composiciones distintas, y a mí estas cosas, personalmente, no me las haría, pero me gustan mucho. A las mujeres les gustan mucho los tribales, ¿eh? Mira, lleva tribal en el top y tribal en el pecho, me encanta. En mi opinión se ve medio feo. ¡Achís! 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 Me llevo follando a tu bitch, desde el Club Megatrix, ¡achís! Deja que folle la verga del negro si la hace feliz. Este tío es un crack, ¿vale? Se llama Long Longo Long, lo podéis llamar Longest, es una armería, y ahora está en Madrid. Hablamos hace poco, ¿eh? Me dijo, que le dije, ¿andas por aquí? Me dijo, sí y tal. Digo, pues ya nos veremos. Cuidado con las panochas. Me gusta tu panocha y tus dietas. Vamos a ver este. Este está muy guapo. Me gustan mucho los tribales que hace. Yo no soy un experto en tribales, pero sí que me mola mucho esta como nueva corriente del tribal 2000ero, pero llevado a como a un nuevo estadio, ¿no? Como una nueva reinterpretación, más a gran escala, con unos patrones distintos, unas composiciones distintas. Y a mí estas cosas, personalmente, no me las haría, pero me gustan mucho, mucho, mucho. Y yo veo a una piba con la espalda así, y la paro y le digo, oye, me mola mucho lo que tienes ahí, ¿quién te lo hizo? La, la, la. Me refiero, son tatus guapos. Hay gente que aún no está acostumbrada a que haya vuelto el tribal y sigue relacionándolo con los tribales cutres del 2000, pero ya está. O sea, simplemente tenéis que informaros un poco más y ver más cositas por ahí, que está muy guapo. Esto mola. Experimenta mucho el pibe, como se ve. O sea, esto es tinta blanca, si no me equivoco. Está haciendo como un body, todo en tinta blanca. Me molaría ver cómo queda, la verdad. Porque tiene que verse y no verse al mismo tiempo. Tiene que ser interesante eso. Ahora, cuidado con la panocha, que el siguiente es una panochita. Un tatuaje en la panocha, pero con ese me banean fijo. Mirad este. Es que mola mucho los diseños que hace. Realmente me parecen la hostia. Están muy guapos, la verdad. O sea, le controla al tribal. Una estrellita blanca, bastante cool, la verdad. A ver qué más. Tengo que andar con cuidado porque hay panochitas por ahí. Mirad esta espalda también. Bien basta. Esta no me gusta mucho. Esto está muy guapo. Esto lo hacía, ¿a quién se lo vi por primera vez? Al Matías Riquino, Matías Criquino. Un brasileiro que hice un vídeo sobre él, que es buenísimo también haciendo movidas ciber tribales y tal. Y la primera vez que vi eso fue en ese pibe. Lo de hacer como un tribal o un patrón con ciertas figuras y meterle un degradado por el medio a color. Me parece la hostia, la verdad. O sea, flipo. Una vez más, yo no me haría algo así. Cabe recalcarlo tal. O sea, no estoy ahora engorilado con esto. Pero me encanta verlo. La verdad, me mola mucho. Dice Mike Mendoza, abrí su Insta en mi teléfono y sí, fijo, te banean. Sí, sí, está ahí al límite. Yo no me fiaría. Mirad esta pieza, tío. Un rollo tribalaco, simétrico en todo el abdomen y en los laterales, estos esqueletos rezando ahí. Bastante darks, la verdad. Me cagueé un poquito en los pantalones, no os voy a mentir. Hola, mujer darks. ¿Habéis visto ese meme? A las mujeres les gustan mucho los tribales, ¿eh? Yo cada tatuador de tribal moderno que sigo, tío, cada dos por tres sube fotos de mujeres tatuándose tribales gigantes. Es algo curioso, la verdad. Este me gusta mucho. Mira, lleva a tribal en el top y tribal en el pecho. Me encanta. En mi opinión se ve medio feo. Sí, depende, depende. También te digo, el tema del tribal no es que esté directamente relacionado con la cultura de lo ugly a nivel estético, pero sí que tiene ahí, tienen cosas en común dependiendo qué pieza y qué propósito. Pero sí que hay un poco el rollo de no buscar, digamos, la belleza normativa. Pero ese es el tatu en general, tenéis que pensar. Un brazo todo negro tampoco busca la belleza normativa y cualquier persona podría decirte, pues yo lo veo un poco feo. Ya, o sea, es normal. Ahí está la gracia también. Pero sí, es normal verlo feo. Quiero decir, ¿por qué no? Tampoco tiene que ser algo negativo necesariamente. Es como cuando un virgo a mí con foto de Naruto en Instagram me dice, René, no me gusta tu corte de pelo. Digo, pues me alegro. Me jodería más que te gustase que no. El hecho de que no te guste significa que estamos bien. Tú estás donde quieres estar y yo estoy donde quiero estar. Luego, cuando una mujer atractiva o un pibe al que yo respeto, que está mamadísimo y que mide dos metros y es un pibe guapísimo, me dice, buah, René, increíble el pelo nuevo. Digo, gracias, bro. Esa es la gente a la que yo valoro. Entonces, estéticamente, digo, a la gente que es potente estéticamente, pues con los datos un poco igual, dependiendo quién te lo diga. Y aquí ya hablo como más de perspectiva distinta. O sea, hay tribales que los veo feos y me gustan. Digo, Dios, qué feo. Cómo me mola. Es como el alien, el Black Alien. La mayoría de la gente que siga el Black Alien no dice, Dios, increíble, es hermoso. Hay gente que sí y está igual de guay, pero sí que a veces en lo feo o en lo poco normativo o en lo rompedor, desgarrador, intransigente, histriónico. No ves, esta persona, por ejemplo, no busca una belleza normativa cuando se tatúa así. Ya cuando te tatúas no buscas una belleza normativa, eso partiendo de la base. Ya eres un pibe raro o una piba rara. No raro, pero distinto, en cierto modo. Y este, a la hora de tatuarse, pues no busca un bodysuit orgánico perfectamente ajustado anatómicamente a cada una de sus zonas del cuerpo, que todo fluya de manera cohesionada y tacatá. No, en plan, una estrella en el pezón, let's go, ponme llamas en el medio del pecho, let's go, baby, debajo, vamos. Unas banderitas, un tribalaco ahí tapando las banderas, venga, la cara, un demonio, venga. Un trozo de blackout aquí, sí, ponme, sabes cómo, venga, a tomar por el culo. Y es una estética distinta. Con esto quiero decir que es normal que a muchos nos guste. Mirad esto. Dios. Los ojos estos. ¿Veis? Por ejemplo, este tatuaje se titula White Butterfly. O sea, mariposa blanca. No hubieses pensado que esto era una mariposa, ¿verdad? Al menos yo no. Pues en principio lo es. Y eso me gusta. Ah, este me había encantado. Este me había gustado mucho, ¿ves? Por ejemplo, este sí que es uno que, bueno, la estética de la piba mola bastante. Y me mola mucho la... el dinamismo que tiene ese tribal y cómo envuelve la oreja. Por ejemplo, eso es algo que yo sí me haría. Si me gustase el tribal. De esa manera. Este estéticamente a mí, personalmente, me parece... me parece la hostia. Me acuerdo cuando lo vi por primera vez dije, hostia, qué pepino. Este es más como el de... el de Mike Tyson. Ja, ja. No, no es necesariamente... Bueno, me gustaría haberlo curado, la verdad. Para ver cómo queda. Porque eso tiene que bajar muchísimo. Tatuaje curioso. Pues para los que me... Roberto Verbis, gracias por suscribirte, brother. Te lo agradezco, mogollón. Para el que quiera saber el nombre de este tatuador, que es la hostia, además, se llama así. Long, longo, long. Y ahora mismo está en Madrid. Si no me equivoco, se mudó hace poquito. Así que si queréis haceros tribal fino, ya sabéis a dónde ir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.